Fue mi debut como en la selección mayor y fue una jugada de un centro del chino, tiré un centro rápido y anticipé, fue por delante de la defensa y entre medio de la defensa y del arquero y anticipé y bueno, terminé tocando hacia el arco y bueno, también hacía poco que había empezado el partido también, así que la verdad que fue muy lindo.